El mundo contemporáneo es cada vez más complejo, diverso y abierto. En este contexto, es necesario desarrollar un análisis independiente y crítico, que piense en el bienestar de todos los chilenos en el largo plazo. Este es el compromiso del Centro de Estudios Públicos, una fundación privada de carácter académico sin fines de lucro ni financiamiento estatal. El CEP trabaja en el estudio y difusión de las ideas, principios e instituciones que sirven de fundamento para una sociedad libre. Su misión es orientar la discusión de las políticas públicas para contribuir a una institucionalidad que haga más robusta la democracia, una economía de mercado y la convivencia social. Hacemos investigación y promovemos el debate de los problemas filosóficos, políticos, sociales y económicos que desafían a la sociedad chilena. El área de opinión pública, a través de las encuestas, permite entender los cambios de nuestro país. Desde 1980, el CEP ha contribuido aportando nuevas miradas al debate nacional. Hoy Chile sigue necesitando de instituciones sólidas, con políticas públicas serias y bien pensadas, que promuevan la libertad y la competencia, que protejan los derechos y la dignidad de las personas y que nos aseguren la igualdad de oportunidades. El Centro de Estudios Públicos seguirá impulsando ideas para el Chile del futuro y su inspiración seguirá siendo su tradición liberal.